¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Mireia, una mexicana en París. Y el día de hoy les traigo un video súper importante, una noticia súper importante. Incluso para mí es una notición y obviamente se las tengo que compartir. ¿Por qué? Porque tiene que ver entre México y Francia. Hoy vamos a hablar sobre el programa de vacaciones y trabajo que pactaron estos dos países y que entró en vigor el 1 de septiembre. Así que si tú eres un mexicano que quiere vivir en Francia, o si eres un francés que quiere vivir en México, quédate para que te enteres cuáles son los requisitos. Amigos, lo primero que tienen que hacer es acercarse a la embajada, ya sea la mexicana en Francia o la francesa en México, porque ellos son los que te van a dar información más precisa al respecto acerca de este programa, que la verdad está súper interesante. Y que si de verdad quieres vivir en otro país, creo que esta es la mejor oportunidad para hacerlo. Así que no desaprovechen. El objetivo de este programa básicamente es promover que los jóvenes puedan vivir legalmente en el otro país y conocer y apreciar la cultura de primera mano, ya sea México o Francia, y que puedas vivir durante un año con la posibilidad de trabajar legalmente para que puedas completar tus ingresos durante tu estancia en el país receptor. Así que es impresionante porque a comparación de las otras visas de trabajo, no tienes que venir con un trabajo pactado, sino puedes llegar el país así a la aventura y ya estando en el país puedes empezar a buscar trabajo. Y pues bueno, vamos con la información y con los pasos que tienes tú que conocer para saber si te aplicas en esta visa de trabajo y vacaciones. Lo primero que tienen que saber es que tienes que tener entre 18 y 30 años. Este programa es para los jóvenes, Así que si estás dentro de este rango de edad, lánzate a la embajada para que te informes súper bien. Y después tienes que presentar un escrito detallando tu solicitud. Me imagino que es algo así como una carta de motivación, pero para eso, les repito, acérquese a la embajada para que ellos les digan más bien qué es lo que necesitan y ellos que son los que realmente saben. También tienes que tener un boleto confirmado de transporte, de avión, terrestre, marítimo, lo que sea en el que tú compruebes que vas a dejar el territorio una vez concluida la estancia en el país receptor, ya sea México o Francia. Tú como mexicano también tienes que tener un seguro médico que cubra toda tu estancia en Francia de enfermedades, de invalidez o en el peor de los casos, repatriación. También otro de los requisitos, y esto es muy obvio, es que tienes que tener un pasaporte vigente y les recomiendo que este pasaporte tenga más de un año o dos años de vigencia. ¿Por qué? Porque básicamente vas a pasar un año y la idea es que tengas vigente este pasaporte durante toda tu estancia. Los interesados también deberán acreditar solvencia económica suficiente para los primeros meses en los que encuentras trabajo y departamento. Así que amigos, tienen que sacar aquí los ahorritos, pero esto es muy relativo, depende mucho de ustedes y las pilas que le pongan a buscar el trabajo, buscar departamento y todas estas cositas que incluye emigrar a otro país. Hasta el momento de hoy no han dicho cuántas visas van a expedir, pero sabemos que está en vigor y este es tu momento. Y espero que todos, todos puedan venir para que tengan el privilegio de lo que es vivir a la francesa. Así que les invito a que compartan este video para que más gente sepa de este programa y tengan el beneficio de poder vivir en Francia un año legalmente y poder trabajar. Muchas gracias, amigos. Les deseo un súper día y nos estamos viendo para el próximo video. Au revoir. Y si tú vas a viajar a París próximamente o simplemente estás enamorado de esta hermosísima ciudad como yo, te invito a que te suscribas porque no te vas a arrepentir. Y nos estamos viendo para el próximo video. Au revoir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!